El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha decidido designar un zar anti-Ebola. Su tarea será coordinar la respuesta a nivel nacional ante la amenaza de un brote del mortal virus. La cadena CNN ha revelado que se trata del demócrata Rob Klein. Tiene sentido tener una persona, punto. Para que después de esta tensión inicial de actividad podamos tener un proceso más regular, comunicó Obama este jueves tras reunirse con los máximos cargos sanitarios del país. La declaración fue hecha pública un día después de que se hubiera dado a conocer que una segunda enfermera del Hospital Presbiteriano de Dallas, Texas, resultó contagiada con el virus debido a la ruptura de los protocolos a la hora de atender al liberiano Thomas Eric Duncan, quien murió en ese hospital. La CNN informó que Klein será esa persona, haciendo referencia a fuentes propias. A lo largo de su carrera política, Klein, jurista de formación, sirvió como consejero jefe del Comité de la Judicatura del Senado de Estados Unidos en los años 90, fue jefe de personal del exvicepresidente Al Gore entre 1995 y 1999 y luego también del actual vicepresidente Joseph Biden, desde 2009 hasta enero del 2011, cuando abandonó las filas de la administración Obama. Actualmente, es presidente del grupo inversionista Casa Holdings and General Council of Evolution. No tiene una formación médica, admite el analista político de la CNN, David Gergen, pero insiste en que para su futuro trabajo Klein no la necesita. Desde el punto de vista de Gergen, para el máximo responsable en prevenir el brote de uno de los virus más mortales de la actualidad será suficiente la experiencia que tiene en política interior y exterior. En este trabajo es importante ser un coordinador, tienes que golpear las cabezas juntas. Es suficientemente duro para hacerlo, sostiene Gergen.